Como lo tenían previsto las autoridades de los Estados Unidos, la vacunación en niños desde los 5 años ha sido un éxito. La campaña para vacunar a niños de 5 a 11 años y acudir a la escuela primaria en Estados Unidos ha tenido un buen comienzo según indicaron las autoridades sanitarias. Unos 900 mil niños de 5 a 11 años habrán recibido su dosis inicial de la vacuna contra el COVID-19 en la primera semana. Así lo afirmó la Casa Blanca. Las autoridades federales dieron la autorización definitiva a las vacunas pediátricas el 2 de noviembre y al día siguiente se estaban aplicando a los menores en algunos lugares. El aumento proyectado en la vacunación para niños de 5 a 11 años parece similar al gran incremento registrado en mayo, cuando se autorizó la de adolescentes de 12 a 15 años. Actualmente, casi 200 mil farmacias, clínicas y consultorios médicos están ofreciendo la vacuna a niños y el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, calcula que al concluir este jueves se habrán aplicado más de 900 mil dosis para niños. Además, para los próximos días están programadas 700 mil citas para aplicación de la primera dosis. Unos 28 millones de niños de 5 a 11 años podrán recibir la vacuna Pfizer de dosis baja. Los niños que reciban sus dos dosis para este fin de semana estarán totalmente vacunados para Navidad.